Van a escuchar ustedes la palabra de la señora Mirta Legrán, porque tal cual reza el Graf. Ayer nos enterábamos que Mirta de amorosa pasaba a ser morosa. Ustedes saben que se había operado de una brida intestinal, que es lo que le colocó el doctor Carlos Arosa Mena. Y ayer un compañero... No fue la última intervención que tuvo. Exactamente. Adrián Pallares, que está en América, salió a contar que el médico estaba reclamando los honorarios por 20 mil dólares que no se le habrían pagado cuando la operaron a Mirta. Obviamente hay que ir a la fuente, me comunico con Mirta, hay dos partes, porque Mirta a su vez está muy enojada, dolida y preocupada, por otro lado, por la salud del hermano. Lo que vamos a escuchar es la desmentida absoluta de Mirta Legrán, que no entiende de dónde sale esta versión. Y además nos pasó el contacto del médico para hablar con el doctor, cosa que también hicimos. Habla Mirta Legrán en exclusiva, Maju. A ver qué nos decía nuestra Mirta. Hola, Mirta. ¿Cómo estás? Lío habla. ¿Cómo andás, mi amor? ¿Qué tal, Lío? Bien. Estaba sorprendido por lo que salió ayer de información. Hablé con Marcela, estaba muy molesta. ¿Qué te pasó cuando escuchaste esa supuesta deuda? Muy desagradada, muy... No sé dónde salió esa información. Es una infamia. ¿Vos te imaginás que yo, que me operan y yo no voy a pagar al cirujano? Es increíble. No se puede creer una cosa semejana. El cirujano, aparentemente, lo que dijo es eso. O sea, ¿estaría mintiendo también el cirujano? ¿O vos sentís que el cirujano... Yo hablé ayer con el doctor y me dijo yo, jamás, nosotros jamás hicimos nada. ¿Vos vas a hacer algún descargo? ¿Tenés ganas de que... No, 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 no. Tengo a mi hermano muy dedicado. Eso es lo que más me preocupa ahora. José está muy dedicado de salud. ¿Qué es lo que tiene José, Mirta? Neumonía, una neumonía. Muy rebelde, muy rebelde. Y además se cayó, lo tuvieron que operar de la cadera, así que está... No está bien, no está bien. Y nos tiene a toda la familia muy angustiados. Es la primera parte. La llamada es larga. Con Mirta tenemos una segunda, pero en esta sí está bien. Siempre es tan amable, Mirta. Y tan cordial para con nosotros puntualmente, ¿no? Sí, es enorme. Habla de que no le debe nada al médico. En el audio me pasa el teléfono del médico. Te la hubo preocupada. Viste que es raro escuchar a Mirta preocupada. Era obvio que Mirta no se iba a quedar con la deuda. Pero aparte no tiene una prepaga, ¿no? Mirta tiene prepaga. Pero a veces elegís un médico por fuera de la prepaga y hay que pagar los horarios a parte. Pero no me la imagino igual si elegís un médico por afuera, debiéndole plata al médico, a Mirta. Hablamos con el médico, con el doctor Carlos, que obviamente no quiere salir a hacer declaraciones públicas. Se ve afectado. Él dijo que jamás se ha quejado y que jamás manifestó a nadie. Por eso no entiendo por qué trasciende esta versión. ¿Pero te dijo si cobró? El médico cobró absolutamente todo. Y en un momento tenemos la palabra de Marcela Tiner que dice que ella se encargó de saldar todo el costo de la operación. La segunda parte de Mirta, donde sigue hablando del tema que la dejó mal parada, innecesariamente una infamia y un dolor que le han provocado. A ver, vamos a escuchar. Mirta, ¿vos sentís que hay una especie de ensañamiento, de querer hacerte daño, de provocarte, de que la pases mal? No, no creo eso. Creo que alguno lo larga así y el otro lo recoge. ¿Quién fue que lo lanzó para allá? Sí, pero yo tenía entendido que habían hablado con el médico o que el médico había comentado eso. Por eso me pareció muy raro, ¿viste? Hablé con el doctor y le dije, doctor, ¿usted hizo algún comentario que no se le pagó? ¿Se le pagaron sus honorarios? Dice, no, Mirta, yo también estoy sorprendido. No sé de dónde salió. De mi equipo, del equipo que opera cirugía, dice, es un gran cirujano. Es una eminencia. Jamás dijimos nada. Así que no sé de dónde salió la versión. Espero que terminen con esto porque esto es una infamia, una infamia. Bueno, te dejo, Lío. Un beso, mi amor, que estés bien. Un beso a tu hermano y, bueno, tranquila. Cariños. Chau, chau.